haz esto y deja de gastar dinero con productos caros nunca imaginé que la maicena servía para esto para iniciar vamos a rallar una pasta de jabón cuando ya esté rallado lo ponemos en un recipiente grande necesitaremos medio litro de agua caliente primero añadimos la mitad del agua movemos el jabón hasta disolverlo cuando se ve así le agregamos el resto del agua cuando el jabón esté totalmente derretido a punta de nieve le agregamos tres cucharadas de azúcar y mezclamos una vez más en otro recipiente colocamos 200 mililitros de agua y colocamos 5 cucharadas de maicena la movemos hasta que la maicena esté totalmente disuelta cuando ya lo esté se la agregamos a nuestro jabón y mezclamos antes de seguir dime desde dónde estás viendo este vídeo para dejarte un saludo especial en mi próximo vídeo de manera opcional le agregamos un poco de alcohol de esta manera para eliminar un poco la espuma que se ha formado ponemos nuestra mezcla en diferentes recipientes lo dejamos reposar y listo mira cómo te quedará divídelo así te rinde muchísimo con ayuda de una esponja puedes limpiar lo que quieras tu fregadero tabla de picar y hasta la estufa el saludo de hoy es para nélida delgado de colombia y para margot y nostrosa desde perú gracias a las dos por ver y compartir mis vídeos mira cómo queda toda mi cocina es genial útil y súper económico y sobre todo libre de químicos que pueden poner en riesgo tu salud brilla mucho más que antes hazlo hoy mismo y me lo agradecerás por toda la vida si llegaste hasta aquí déjame la frase quiero mi cocina limpia para saber que viste el vídeo hasta el final haz este truco vuelve aquí y dime Elisa me funcionó si es la primera vez que ves uno de mis vídeos búscame en youtube como remedios y algo más hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces